Siguiente número, tal vez nada más y nada menos que la música quebradita, la música movida, hoy en esta gran ocasión. Así es que tú ya escuchaste el ritmo, tú ya escuchaste el sabor, todo el mundo al centro de la pista, y vamos a bailar. Buen caricia, ritmo sabroso, así es como iniciamos la baleza, hasta el sabrosito de ser, sonido emocionado, esta noche con sentimiento, ya me voy a gozar. Sintoniza a los asolideros Villa Victoria TV. Escúchalo, báitalo, gózalo, esta noche con quien llama con. Sonido de emoción latino. Toda la gente la está mirando. Venga, ¿cómo te dicen? ¿Qué cosa? ¿Cómo lo bailan? ¿Cómo lo bailan? ¿Cómo lo gozan? ¿Se recorrecen con el lujero? Ándale, sabroso. Sonido de emoción latino. Lo bailan. Ándale con sabor y dicen. Sonido de emoción latino. Lo gozan. Porque tiene ritmo. Tiene sabor esta noche. Lo bailan. Y sentimiento. Sonido de emoción latino. Lo canta. ¿Qué cariño? Con ritmo de sabor. Sentimiento. Así bailamos esta noche, dice. Ándale ritmo, sabroso. Ándale por mi compadre. Solideros Villa Victoria TV. Esta noche. Ándale producción, ese diablito. Ya me voy a gozar. Sonido de emoción latino. Este baile es el momento. A mi chica voy a llevar. A que baile este compás. Con sus ricos movimientos. Toda la gente la está mirando. Y en la salud. ¡Esto sal! ¡Esto sal! ¡Esto sal termina! ¡Esto sal termina! Sintoniza a Solideros Villa Victoria TV. Sonido de emoción latino. Lo bailan. Allí en la hacienda. Lo gozan. ¡Venga, dice! ¿Qué cariño? Sonido de emoción latino. ¡Esto sal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde el barrio de la Presa, Sonido Emoción Latino ¡Suscríbete al canal! Sonido Emoción Latino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a bailar Siempre a ti yo te adorare Donde estés Como dices Sin tu amor ya no se vivir Porque estas en mi ser Soy feliz si te tengo a ti Junto a mi cuerpo Por las noches yo ya ni duermo Me paso pensando que estas junto a mi Y a un rinconcito del... Oye Hugo, ya me quedaste mal eh Te quiero como a nadie te quiero Te adoro como a nadie te adoro Tú, mi vida, para mi lo eres todo Tú eres mi más grande tesoro Tengo muchas ganas de ti Quiero tenerte junto a mi Te adoro como a nadie te adoro